Música 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 Chao mi amor ¿Donde estamos? ¿Donde estamos? No se pero tengo un sueño Estamos en el aeropuerto de que? París Si ¿Donde estamos? No se Bueno ¿Para donde vamos? Para mi otra sorpresa Hay mas sorpresas Bueno no hubo manera De hacerla hablar así que yo le digo que vamos a hacer Estamos en el aeropuerto de Keiser y ya nos vamos De Capadoque Con Keiser y con mucho así Nos vamos a... Te ves realmente oscuro Claro porque tengo la luz detrás porque a ti no te de la ganada Ya porque a ti no te de la ganada Pero te ves guapisimo Música 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 Ahora vamos a ir a una de las mayores atracciones De aquí de Istambul El gran bazar de Istambul que tiene varias curiosidades Vamos a resumirlo en dos curiosidades importantes La primera es que es uno de los bazares más antiguos del mundo Y la segunda es que es el más grande De todo el mundo, se acuerdan del bazar que vimos Allá en Macedonia, en Skopje Bueno, esto es como diez mil veces más grande Así que vamos a verlo, vamos a explorarlo Aquí está el Binator Nuestro papi, papi de Turquía Que nos cuide, no jota Uno maniático, no hace caso Música 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 para salir porque no son unidos de la que te pareció bien si no me compromete gramo y 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